Las hermanitas de los ancianos desamparados han celebrado hoy el 150 aniversario de su fundación, una vida de servicio, entrega y dedicación a los mayores que más lo necesitan. Buenas noches, el señor arzobispo de Toledo ha presidido hoy la Santa Misa en la capilla de la residencia de Santa Casilda. En su homilía ha ensalzado la labor de acompañamiento que realiza la Iglesia. Titulares. Es viernes 27 de enero, un día en el que la ministra de Transportes ha visitado Castilla-La Mancha para firmar con la Junta el Plan de Movilidad de la Sagra. Desde el lunes habrá bonificaciones en el peaje de la AP41 para los usuarios frecuentes. Luego se lo contamos. El Boletín Oficial del Estado publica hoy una orden que autoriza un nuevo trasvase del Tajo al Segura en enero y que también se aprobará en febrero. La cabecera del Tajo se encuentra en nivel 2 y la aprobación de los envíos es automática. Tal día como hoy, hace 78 años, se liberó Auschwitz, el símbolo del holocausto. Los actos de conmemoración se han sucedido por todo el mundo. En Toledo, la Sinagoga del Tránsito ha acogido un recital de poesía. Es viernes y tenemos por delante un fin de semana con temperaturas a la baja, pero con varios planes culturales para disfrutar en familia. Entre ellos, la última oportunidad para poder visitar el vele napolitano del Museo del Greco. Comenzamos. Cuidar los cuerpos para salvar las almas. Este era el lema de Santa Teresa Jornet, cofundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que hoy celebran su aniversario. 150 años de servicio, entrega y lágrimas en una labor pionera de la Iglesia en el acompañamiento de los mayores que más lo necesitan. Era el 27 de enero del año 1873 cuando surge la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, de la mano del Venerable Saturnino López Novoa y Santa Teresa Jornet. En Toledo gestionan la residencia de Santa Casilda, donde 150 años después de su fundación, siguen atendiendo a los ancianos, según el espíritu del primer día. Donarse por completo a Dios, por medio del servicio, a los ancianos. 150 años haciendo el bien, sembrando claridades, consolando a los enfermos, a los tristes, ayudando a los mayores, estando al pie del cañón, como lo han demostrado en tantísimos momentos. Y no hace falta más que recordar la última pandemia, ¿no? La capilla de esta residencia toledana acogía hoy a primera hora la Santa Misa que ha presidido el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, y que ha contado con la presencia del arzobispo emérito, don Braulio Rodríguez Plaza, y el obispo emérito de Segovia, don Ángel Rubio Castro. En su homilía, el prelado toledano, al recordar la misión de las hermanitas de los ancianos desamparados, ha reconocido la labor pionera de la Iglesia, siempre en la atención a quienes más lo necesitan. Algo parecido ocurre en aquellos momentos, donde nadie se ocupaba de los mayores, de los ancianos, de esa manera, como siempre ha hecho la Iglesia, que siempre se adelanta al Estado, ¿no? Antes de que hubiese hospitales psiquiátricos y hospitales para enfermo mentales, ya San Juan de Dios fundó los hermanos, donde realmente trabajaban con ese tema cuando no trabajaba nadie. Las hermanitas de los ancianos desamparados que gestionan la residencia de Nuestra Señora del Rosario en Quintanar de la Orden, también han celebrado su 150 aniversario. El señor arzobispo de Toledo presidía esta tarde a las cinco y media la Santa Misa. Días después de que se aprobara el Plan de Cuenca del Tajo, el Ministerio para la Transición Ecológica autoriza un nuevo trasvase al Segura de 20 hectómetros cúbicos, 12,5 de ellos para regadío. El Boletín Oficial del Estado ha publicado la orden de autorización del trasvase fechada el pasado 20 de enero, antes del Consejo de Ministros. Además, el Secretario de Estado de Medio Ambiente ha confirmado que también habrá nuevo trasvase en febrero. Hugo Morán recuerda que la cabecera del Tajo se encuentra en el nivel 2 y el trasvase es automático. Por la tubería circularán 27 hectómetros cúbicos más rumbo al Levante el próximo mes. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, entre Peñas y Buendía apenas llegan al 30% de su capacidad. Desde el próximo lunes, circular por la AP41 de forma frecuente será más barato. El Ministerio de Transportes, la Junta y los ayuntamientos del Corredor de Lenares y la Sagra han firmado hoy un acuerdo para bonificar hasta el 75% del coste de la autopista que une Madrid-Toledo. También se liberará parte del peaje de la R2. Circulan casi en paralelo. Una está sobrecargada con 80.000 vehículos al día y la otra infrautilizada, con apenas 1.500. Con esta firma del Plan Integral de Movilidad, la Junta y el Ministerio de Transportes quieren reequilibrar el tráfico y descongestionar la A42 en la entrada y salida de Madrid, que se ha multiplicado con la llegada de grandes empresas logísticas. Era una de las cuestiones más demandadas por los municipios de la Sagra en los últimos años, junto a la ampliación de un tercer carril. La primera será una realidad desde el lunes, porque el Gobierno bonificará con un 75% el peaje de la AP41 desde Illescas, Numancia y Carranque. Vamos a resolver de urgencia, vamos a atacar, vamos a actuar de urgencia en estas dos necesidades, lo cual significa ya de entrada un ejercicio de colaboración entre todos enorme. Y es que el peaje será gratis, pero a partir del décimo viaje al mes. Además, si se utiliza el telepeaje entre las 6 y las 11 de la mañana, la vuelta en el mismo día también será gratuita. Un alivio para algunos conductores que diariamente tengan que desplazarse a Madrid y que se estima pierden 25 días al año en atascos. Y en este encuentro con la ministra, el presidente regional ha insistido en dos asuntos importantes en materia de vivienda. García Page reclama celeridad al Gobierno para tramitar la ley anti-Ocupas. Nos cuesta, Dios y ayuda, que los que se cuelan de Ocupas en las viviendas les pueda echar la Guardia Civil, cosa que espero que cumpliendo el Gobierno, como me comprometió el ministro Bolaños, se arregle, porque lo que está pasando en la Sagra... Además, ha avanzado que la Junta estudia un nuevo plan para contar con vivienda de alquiler en la región. Más noticias. Las Cortes aprueban la propuesta del presidente regional de recuperar la Ley de Garantía Sanitaria. Un debate en el Parlamento en el que los partidos políticos se han enfrentado por la gestión de las listas de espera. Intenso debate el vivido en la sede parlamentaria de Castilla-La Mancha a costa de un asunto que preocupa mucho a los ciudadanos. La atención sanitaria y las listas de espera siguen siendo un arma arrojadiza entre grupos políticos, mientras que el último barómetro sanitario refleja que un 70% de los castellano-manchegos esperan un día para que les vea su médico de cabecera y de ellos un 50% tienen que esperar más de una semana. Esta situación de bloqueo y de tapón en los centros de salud de nuestra región y toda España está provocando que el tapón y el bloqueo se pasen a los servicios de urgencias, que los centros de salud, que tendrían que ser la puerta de entrada al sistema sanitario, ya no sean la puerta de entrada, porque la puerta de entrada se están convirtiendo en los servicios de urgencias. Un colapso en atención primaria que se extiende a la atención hospitalaria. Las urgencias siguen saturadas y la falta de especialistas sanitarios cada vez es más evidente. El PP denuncia la derivación oculta a la sanidad privada y la manipulación de los datos. Ustedes para eso se han inventado una nueva forma de computar los pacientes, que es el método Fernández-Sanz, que será un método que luego se estudiará con el paso de los años en las universidades. El PSOE defiende su gestión al frente de la sanidad castellano-manchega y lamenta el alarmismo por parte de la oposición. Aseguran que en los últimos años ya se ha aumentado considerablemente la inversión sanitaria por Ciudadano y recuerdan la adquisición también de alta tecnología. Tenemos claro que este gobierno va a seguir trabajando de la mano de sus profesionales y lógicamente con las asociaciones de pacientes y con sus vecinos para ir mejorando la calidad asistencial, el tratamiento y la prevención y dar salud a sus vecinos y a la población en general de Castellana Mancha. Finalmente salía adelante la única propuesta presentada por los socialistas, recuperar la ley de garantías de la demanda asistencial, limitando los tiempos máximos de espera a 125 días en procedimientos quirúrgicos, 60 en consultas externas y de 30 días en pruebas diagnósticas, con garantías especiales para procesos oncológicos, patología valvular y coronaria y de desprendimiento de retina. Y seguimos hablando de sanidad porque el sindicato CSIF ha denunciado la agresión que sufrió el miércoles un auxiliar administrativo del Centro de Salud de Buenavista. Un paciente le amenazó de muerte y golpeó el ordenador y parte del mobiliario porque quería conseguir una receta en un centro de salud que no le pertenecía. La policía acudió de forma inmediata y el jueves se celebró un juicio rápido. CSIF vuelve a reclamar a Sanidad la dotación de al menos un vigilante de seguridad en Buenavista para prevenir así las agresiones y las amenazas a los profesionales sanitarios. Y el Partido Popular denuncia que Castilla-La Mancha sea la segunda comunidad con mayor gasto público en el último año. Según el informe de la Intervención General del Estado, el gasto público se ha disparado un 12% en la región. Un derroche, según el Partido Popular, que no se traslada ni en una bajada de impuestos ni en inversiones, como por ejemplo la de recuperar la carrera profesional sanitaria. Emiliano García Páez no solamente, como digo, el peor gestor de toda España. Es el presidente campeón del derroche. Además de ser el presidente más inflaccionista, ya saben que Castilla-La Mancha lidera las regiones con más inflacción de toda España. Y además, Emiliano García Páez ha sido o es el presidente que peor está gestionando los fondos europeos. Los populares denuncian que mientras García Páez dispara el gasto en Castilla-La Mancha, los autónomos, las familias y las pymes no reciben el apoyo del Gobierno regional. Los 93.500 funcionarios públicos de Castilla-La Mancha comienzan el año con alegría. A partir de la nómina de enero, cobrarán el incremento retributivo del 2,5% correspondiente al ejercicio 2023. Un aumento que podría subir hasta un punto más en función del IPC y el PIB nominal. Por lo que este año, los empleados públicos de la región podrían ver su salario incrementado hasta en un 3,5%. Para concretar este incremento salarial, que supondrá un impacto económico de 62,5 millones de euros en las arcas castellano-manchegas, la Junta aprobaba un decreto específico para hacer frente. La Seguridad Social tramitó el año pasado cerca de 20.500 prestaciones por nacimiento y cuidado del menor. 9.000 correspondían al primer progenitor, normalmente la madre, y el resto al segundo progenitor. Son datos publicados hoy por el Ministerio de Inclusión. A ellas se destinaron más de 128 millones de euros. Desde enero del 2021, el permiso es de 16 meses para ambos progenitores y se reconoce como un derecho individual y no transferible. Además, el año pasado se tramitaron 1.805 excedencias por cuidado de hijos, menores acogidos o familiares. Supone un descenso cercano al 6% respecto al año anterior. La próxima prueba de evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad, la última que se va a celebrar con el anterior modelo educativo tras la entrada en vigor de la LOMLOE, tendrá que celebrarse antes del próximo 16 de junio y los resultados serán publicados antes del 30 del mismo mes. Así se establece en la orden del Ministerio de Educación publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado. Además, la convocatoria de exámenes de acceso a la universidad de este curso escolar 2022-2023 continuará con el formato de la pandemia, con más opciones de respuesta que en los exámenes previos al COVID y preguntas tipo test. Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha pide a la Consejería de Agricultura un plan de reconversión del almendro. Quieren sustituir las plantaciones envejecidas por unas más modernas, que mejoren el rendimiento y la competitividad de sus explotaciones. Es la propuesta que lanzan tras la Comisión Sectorial de Frutos Secos. Estiman que en la región hay unas 50.000 hectáreas susceptibles de reconversión, lo que supondría un coste de 6.000 euros por hectárea. La cosecha de almendras ha descendido un 81% en Castilla-La Mancha. La reparación del muro de mampostería próximo a la Puerta del Sol ya ha comenzado. La Junta de Gobierno Local aprobó una actuación de urgencia tras el desprendimiento de hace unas semanas. Las obras tendrán un coste superior a los 200.000 euros. Y no es el único muro de la ciudad que el Ayuntamiento está reparando. La bajada del barco continúa cortada al tráfico mientras duren las obras en el muro de la plaza del Colegio Infantes para resolver así el desnivel de la calle San Lorenzo. Más noticias. Nuevo accidente laboral en la provincia. Un hombre de 38 años ha resultado herido en una empresa de alimentación de Talavera de la Reina. Según el 112, el suceso ha ocurrido sobre las 7 de la mañana. El trabajador estaba manipulando una bomba de agua hirviendo cuando se le ha vertido el líquido causándole quemaduras de primer y segundo grado en brazos y piernas. El herido ha sido trasladado por una uvi al Hospital del Prado. La mascarilla obligatoria en el transporte público tiene los días contados. El Consejo de Ministros aprobará su eliminación el próximo día 7. Seguirán siendo obligatorias, eso sí, en hospitales, centros sanitarios y residencias de mayores. Ha sido el símbolo de la pandemia y no ha estado exento de polémica. El uso de la mascarilla ha sufrido también el devenir de la gestión del COVID. En los primeros meses no era obligatoria. Incluso Fernando Simón desaconsejó su uso. Después pasó a convertirse en un elemento indispensable en exteriores y sobre todo en interiores. España es uno de los únicos países europeos en los que seguía siendo obligatoria en el transporte público. Pero dejará de serlo el próximo 8 de febrero tras su aprobación en el Consejo de Ministros. Lo ha confirmado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras varias semanas de debate. Eso sí, la mascarilla seguirá siendo obligatoria en hospitales, centros de salud y residencias de mayores. También en establecimientos sanitarios como farmacias, ópticas o clínicas de fisioterapia y odontología. Desde el Colegio General de Enfermería recomiendan seguir manteniendo su uso, si se tienen síntomas compatibles con el COVID, gripe y otras afecciones respiratorias. Y un último apunte de la actualidad local porque cinco empresas han presentado sus ofertas para la rehabilitación del edificio del Callejón de San Pedro número 11. El consorcio adjudicará el contrato en las próximas semanas para desarrollar un pionero proyecto de viviendas, similar al de Niños Hermosos. Cuando finalice la rehabilitación serán siete nuevas viviendas las que se sumen a la oferta en el casco histórico. Además, el edificio tiene entre sus joyas una cúpula del siglo XVI. El objetivo del consorcio es conjugar así nueva vivienda residencial con la protección del patrimonio. 14 chicos participan este fin de semana en el preseminario que organiza el Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva. Una ocasión para conocer desde dentro este centro y discernir la llamada vocacional. Un encuentro que finalizará el domingo con la jornada de puertas abiertas. Está dirigida a sus familias con el objetivo de enseñar las instalaciones y de cómo es el acompañamiento académico y espiritual que cada seminarista recibe. Se cumplen 78 años de la liberación de Auschwitz. Hoy se conmemora el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. El Museo Sefardí ha acogido un recital de poesía para recordar desde la convivencia y el respeto lo que significó el genocidio judío. La inocente voz de un niño, quiero volver a casa. Ha pasado un año, un año fecundo de dolor. El muro invisible del gueto nos envuelve. Los días se ensartan una larga cadena de pesares. La envidia y la torpeza descargan nuestros nuevos golpes. Atormentados y hambrientos y perseguidos y acosados. Por mil heridas, las entrañas lastimadas. Espoleados, humillados, privados de los seres que quisimos. Pisoteado aquello en que creíamos. A menudo nos agobia tanto todo que no creemos poder resistir. Y en medio, ese horror como una plegaria. Lucha por salir del pecho. Quiero volver a casa. Este es un fragmento del poema A Casa. Uno de los muchos que se han recitado esta mañana en el Museo Sefardí. Con motivo del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Que se celebra coincidiendo con la fecha de la liberación de los prisioneros de Auschwitz en 1945. Auschwitz significa la supervivencia a la barbarie. El no volver a repetir unos acontecimientos del odio al otro. De exterminios, de matanzas por asuntos culturales o religiosos que debemos de evitar. En un día de reconocimiento a las víctimas del exterminio judío se ha organizado esta lectura abierta que ha contado con el apoyo de diferentes instituciones para conmemorar lo que significó este acontecimiento de la historia de la humanidad. Un acto que se ha desarrollado en un lugar íntimamente ligado al judaísmo como es la Sinagoga del Tránsito. Este espacio, en una palabra, invita al entendimiento entre las culturas, al entendimiento al otro. Y una llamada a la diversidad y al amor, con todo lo que supone ese concepto, entre religiones y entre diversidades. Convivencia y respeto hacia los derechos humanos para que no se vuelvan a producir ataques de odio como los que ocurrieron hace casi 80 años y que hoy en día siguen sucediendo. Que tengamos, además de un día de reconocimiento a las víctimas, un día orientado a la sensibilización y a la prevención, precisamente, de todo lo que tiene que ver con delitos de odio y con situaciones de intolerancia, precisamente en la ciudad de la Concordia. Toledo, la ciudad en la que convivieron cristianos, musulmanes y judíos durante la Edad Media y que dejó un legado que se caracterizó por la convivencia. Precisamente, ese entendimiento es el que no existió durante la Segunda Guerra Mundial y que ha sido el protagonista del recital con el fin de que no quede en el olvido uno de los acontecimientos más tristes de la historia de la humanidad. Se acerca la fiesta de la Candelaria, por ello son los últimos días para poder disfrutar del Belén Napolitano del Museo del Greco. Es una de nuestras propuestas para un fin de semana en el que no falta la música y en el que los termómetros continuarán bajo cero. 60 figuras que datan en su mayoría del siglo XVIII y entre ellas varias producidas por el escultor napolitano Giuseppe San Martino. El Museo del Greco dio la bienvenida a la Navidad con una exposición temporal dedicada a un magnífico Belén histórico perteneciente a una colección particular, un Belén napolitano que puede verse en la Sala Polivalente del Museo hasta el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Así que aprovechen, porque este es el último fin de semana para hacerlo. Aprovechen su visita al Museo del Greco para conocer la última exposición temporal que gira en torno a la llegada de la obra Santo Tomás de José de Rivera. Realizada por este pintor, dibujante y grabador, uno de los mayores representantes del barroco español estará en el museo hasta febrero. Y este sábado regresa una nueva edición del programa de tertulias Café Literario que promueve el Ayuntamiento y la Asociación de Libreros dentro del programa Toledolé. Lo inaugura la escritora Marta Sanz, que cuenta con el premio Herralde de Novela, el Ojo Crítico de Narrativa o el Premio Vargas Llosa de Relatos. Será presentada por Inma Sánchez Morate. La cita a las cinco y media de la tarde en el Hotel Eugenia de Montijo. Saquen bolígrafo y papel, que para esta propuesta no hace falta moverse de casa y también tiene que ver con la literatura. Ya está en marcha la tercera edición de los certámenes Cartas de Amor y Sonetos Literarios. Talento, creatividad y sensibilidad en un concurso que es la excusa perfecta para expresar lo que sentimos por aquellas personas que queremos. A través del correo electrónico toledolé.es podremos canjear por libros el premio en el caso de tener un poco de suerte. Robena es una niña valiente que no tiene miedo a nada. Vive en el norte de la isla de Luzón, en Filipinas. Ella es la protagonista del Caldo Mágico, el Teatro de Guiñol, con el que el Museo del Ejército nos propone una mañana de domingo diferente, en dos pases, a las doce y a la una. Y no olviden que el sábado siguen con aquellos autos antiguos en los mismos pases y solo es necesario inscribirse en las taquillas del museo el mismo día de la actividad. Y que no falte la música porque el Museo Coromática no es un museo más. Este espacio cultural, que asombra a todo el que se acerca, no ha dejado de recibir visitas. Allí se exponen obras de 60 artistas nacionales e internacionales en un lienzo tan original como los instrumentos musicales. Es una de las bandas tributo más fieles al sonido y voz original de uno de los grupos españoles de más éxito de la historia de la música. Se llama Son Cuatro Días, como una de las canciones del último de la fila, y actúan este sábado en la Sala de Times. Así cerramos hoy nuestra gira. Un pueblo presentó a tus abuelos. El sol vaya ganando terreno y luzca entre las nubes. Hoy, como han comprobado las temperaturas, no han tenido grandes variaciones en Toledo, ni lo tendrán durante los próximos días. La masa de aire frío que nos viene acompañando lo hará también la próxima semana. Mañana predominarán los cielos nubosos en la provincia de Guadalajara y no se descartan nevadas débiles, en el resto, los cielos poco nubosos, y habrá heladas débiles generalizadas, pero serán más intensas en la Mancha y en los sistemas central e ibérico. En la provincia de Toledo se verán principalmente cielos nubosos, tanto sábado como domingo. Las temperaturas oscilarán entre 2 bajo 0 y 10 grados durante el día, y el domingo incluso hará más frío, porque el termómetro no pasará como máxima de los 7 grados. Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que las noticias vuelven el lunes a Canal Diocesano de Televisión. Hasta ese momento, feliz noche y disfruten del fin de semana. ¡Gracias!